Hace algunos años, los BlackBerry eran extremadamente populares y se encontraban en todas partes. ¿Quién no había tenido uno o conocía a alguien que la poseía? Era común observar a personas tecleando en sus dispositivos en diversas situaciones, especialmente durante los viajes. Muchos profesionales las utilizaban para enviar correos electrónicos, mientras que otros se comunicaban con sus contactos a través del servicio de mensajería exclusivo de BlackBerry, conocido como BlackBerry Messenger. Este servicio representó una auténtica innovación en una época en la que el WhatsApp aún no existía ni se imaginaba su llegada. La empresa responsable del desarrollo de las BlackBerry fue la compañía canadiense Research Inmotion, RIM. En otoño de 1996, RIM lanzó uno de sus primeros dispositivos portátiles, el Interactive Payer 900, un busca avanzado en forma de concha que permitía el envío y recepción de mensajes. Este dispositivo tuvo un gran éxito, seguido por el Interactive Payer 800, el cual también fue muy popular, tanto que IBM invirtió 10 millones de dólares en él. En verano de 1998, se lanzó el Interactive Payer 950. Después de estos tres buscadores avanzados, llegaron las primeras BlackBerry. El primer modelo de BlackBerry, la BlackBerry 850, se lanzó en enero de 1999 y fue el primer dispositivo móvil en integrar correo electrónico. A simple vista, no había diferencias externas con respecto al Payer 950, pero la capacidad de enviar correos electrónicos le dio un valor añadido significativo. Este hecho marcó un punto de inflexión para RIM, que decidió abandonar el nombre Interactive Payer y cambiarlo por BlackBerry. La elección del nombre BlackBerry se debe a la forma de los botones del teclado, que se asemejan a las gotitas que conforman la fruta que lleva ese nombre en inglés, BlackBerry. La BlackBerry 850 fue presentada en Munich, Alemania. Rápidamente, tanto este modelo como su sucesor, el modelo 857, se hicieron populares entre usuarios profesionales y en grandes empresas. En 2002, se lanzó el primer teléfono móvil con capacidad de integración de correo electrónico, compatible con correo push, mensajería de texto, fax y navegación web, aunque esta última de manera rudimentaria. En ese mismo periodo, BlackBerry comenzó a ofrecer servicios de correo electrónico a otros dispositivos no fabricados por RIM, como la Pantreo, a través de su software BlackBerry Connect. La BlackBerry original presentaba una pantalla monocromática, aunque modelos más modernos incorporaron pantallas a color. Todos los modelos posteriores a 2002 fueron diseñados teniendo en cuenta la optimización del teclado para su uso con los pulgares. Los modelos Storm 1 y 2 incluyeron un teclado Sure-Type. En cuanto a la navegación del sistema, antes del lanzamiento de la BlackBerry 8700, se utilizaba una rueda ubicada en un lateral del dispositivo. Las BlackBerry de la serie Per ya contaban con una bola de seguimiento en la parte frontal, que permitía el desplazamiento en cuatro direcciones. Esta característica evolucionó con la serie Curve 8500, que incorporaba un teclado óptico. Los usuarios de BlackBerry siempre han tenido un fuerte apego al teclado físico. Por lo tanto, la introducción de los modelos BlackBerry Z10 y Q10, que presentaban pantallas táctiles, supuso un punto de infección no muy favorable para la compañía. El modelo Q10 combinaba un teclado físico con una pantalla táctil, mientras que el Z10 carecía de teclas físicas, lo que resultó en ventas más bajas de lo esperado. En 2013, las ventas de BlackBerry seguían siendo significativas, aunque ya mostraban signos de agotamiento, especialmente después de sufrir varios apagones de sus servicios. Los apagones en 2005 y 2009 no fueron demasiado graves y afectaron a regiones limitadas, y los servicios se restablecieron rápidamente. Sin embargo, el apagón de 2011 afectó a toda la red y duró varios días, lo que dañó considerablemente la imagen de la marca, especialmente en un momento en el que ya había dispositivos de otros fabricantes que permitían acceder a Internet y gestionar el correo electrónico. Como resultado, en 2013, las ventas de los dispositivos Lumia de Nokia superaron por primera vez las de BlackBerry. Ese mismo año, R&M comenzó a experimentar un declive más pronunciado en las ventas, lo que llevó a la venta de la compañía a finales del verano de 2013. Además, debido a las bajas ventas del modelo Z10, la empresa tuvo que despedir aproximadamente al 40% de su plantilla en puestos operativos, lo que supuso alrededor de 4.500 trabajadores. A partir de entonces, la línea de productos se concentró en cuatro productos. BlackBerry empezó a recibir ofertas de compra, pero después de un cambio de SEO en noviembre de ese año, cuando John S. Echen asumió la presidencia provisional de la compañía, se comenzaron a rechazar dichas ofertas, argumentando que la división de la empresa no era lo mejor para los accionistas, los empleados, los clientes y los proveedores. Pocos días después, la compañía anunció su decisión de luchar por el éxito y dejó de buscar activamente su venta. Hasta el día de hoy, John S. Echen sigue al frente de la empresa como SEO. A partir de entonces, se lanzaron más modelos de BlackBerry. El modelo Passport contaba con una pantalla cuadrada de 4.5 pulgadas y resolución Full HD, y se destacaba por su aplicación Messenger y algunas actualizaciones del sistema operativo BB10. En 2014, se lanzó el modelo Classic, que presentaba un aspecto y características similares a la serie Volt, con botones de navegación similares a los modelos anteriores de BlackBerry. Por supuesto, contaba con un teclado físico. De hecho, cuando se dejó de fabricar en junio de 2016, se convirtió en el último modelo con teclado en la parte frontal. En septiembre de 2015, llegó la BlackBerry Pre, que presentaba un teclado deslizante y una cámara de 18 megapíxeles. Sin embargo, esta tenía una característica distintiva, funcionaba con el sistema operativo Android, aunque con aplicaciones y funciones especiales inspiradas en el sistema operativo de BlackBerry. A pesar de esto, no tuvo mucho éxito. En julio de 2016, a pesar de las promesas de lanzar otro modelo de BlackBerry con teclado, se presentó el modelo Tech50, que carecía de teclado y funcionaba con Android 6.0. Tenía una pantalla táctil de 5.2 pulgadas y teclado virtual. Este fue el último dispositivo fabricado y comercializado por BlackBerry, y la compañía decidió cerrar su línea de producción. Para evitar la desaparición de sus smartphones, BlackBerry llegó a un acuerdo con TCL, fabricante de Alcatel y otros dispositivos, para desarrollar y lanzar smartphones con Android bajo la marca BlackBerry. Así llegaron los modelos Tech60, diseñados y fabricados por TCL, que presentaban una pantalla táctil de 5.5 pulgadas, un sensor de huellas dactilares y otras novedades. Luego llegaron los modelos Key y Key2. También se lanzó el modelo KeyONE, que contaba con un teclado físico. Desde 2013, el interés por los dispositivos BlackBerry ha disminuido considerablemente, y en la actualidad su cuota de mercado es prácticamente residual. Aunque muchos de sus seguidores lamentarán su desaparición cuando dejen de comercializarse y fabricarse el 31 de agosto, y la licencia de los dispositivos vuelva a BlackBerry Mobile. Sin embargo, quien sabe, tal vez en algún momento la compañía decida continuar con el legado de BlackBerry y vuelva a lanzar un nuevo dispositivo o ceda la licencia a otros fabricantes. Aunque no puedo predecir el futuro con certeza, es importante tener en cuenta que el mercado de los dispositivos móviles es altamente competitivo y está dominado por grandes actores como Apple y Samsung, junto con una amplia gama de fabricantes que utilizan el sistema operativo Android. BlackBerry tuvo dificultades para mantenerse al día con la evolución del mercado y enfrentó una disminución significativa en su cuota de mercado en los últimos años. Sin embargo, BlackBerry ha realizado algunos esfuerzos para mantener su presencia en el mercado al asociarse con TCL para lanzar dispositivos con Android bajo la marca BlackBerry. Estos dispositivos han tenido cierta aceptación, pero no han logrado recuperar la posición dominante que una vez tuvo la compañía. En última instancia, el futuro de BlackBerry dependerá de su capacidad para adaptarse a las tendencias del mercado y ofrecer productos y servicios que sean atractivos para los consumidores. Es posible que en el futuro veamos nuevos intentos de BlackBerry para resurgir, pero tendrán que innovar y diferenciarse en un mercado altamente competitivo para tener éxito. Si BlackBerry desea innovar y destacarse en el mercado actual de dispositivos móviles, podría considerar las siguientes áreas. 1. Seguridad y privacidad. BlackBerry ha sido conocida históricamente por su enfoque en la seguridad de los datos. Podrían continuar expandiendo sus características y tecnologías de seguridad para abordar las preocupaciones crecientes sobre la privacidad en el mundo digital. 2. Productividad y colaboración. BlackBerry podría enfocarse en desarrollar soluciones que mejoren la productividad y la colaboración en entornos empresariales. Esto podría incluir aplicaciones y servicios que optimicen la gestión de tareas, la comunicación y la colaboración en equipo. 3. Internet de las cosas. IoT. Dado el crecimiento del IoT, BlackBerry podría explorar oportunidades para ofrecer soluciones de seguridad y gestión de dispositivos para el ecosistema de IoT. Esto incluiría la protección de datos y la administración eficiente de dispositivos conectados. 4. Integración de software y servicios. BlackBerry podría centrarse en la integración de su software y servicios en diferentes plataformas y ecosistemas, lo que permitiría a los usuarios aprovechar las ventajas de la marca BlackBerry en sus dispositivos preferidos. 5. Diseño de hardware diferenciado. Si BlackBerry decide incursionar nuevamente en la fabricación de hardware, podrían buscar diseños innovadores y únicos que ofrezcan características distintivas, como un teclado físico bien diseñado o un enfoque centrado en la durabilidad y la resistencia. Si esta historia te pareció increíble y quieres conocer más historias de este tipo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise siempre que subimos un nuevo video. Hasta la próxima.